Teme, a mí me teme, Juan Manuel entre todas me eligió a mí Yo decido el destino del país, algunos me temen y otros creen en mí Teme, a mí me temen, en el 29 me propuse acabar Con aquel que no fuera un federal o cualquiera que nos quiera contrariar Nos dieron mucho poder, nos pudimos imponer Pero el 32 llegó y dijeron, eso ahora terminó Y mi Juan se va al desierto, a los indios pacificar Me hago cargo de este muerto, la mazorca pronto empieza a actuar Esto es así, el cárcel es un traidor, de tal pido yo, vendrá la revolución Teme, a mí me temen, porque saben lo que yo puedo lograr Si es preciso me pongo a legollar Todo el poder nos tuvieron que dar Pal, 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 pal Gracias por ver el video.